¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Hiburashi Go. Mi versión del capítulo dura como siempre 23.50. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar estoy poniendo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. En fin gente, no estoy hype, no estoy preparado, no estoy seguro que otros cambios vayan. No estamos a involucrar, pero sabiendo qué arco es el que estamos readaptando barra cambiando, es uno que no es malo, es simplemente difícil de ver, cuando menos para mí. En fin gente, realmente no tengo demasiado más que aportar porque no me puse a sobreanalizar el capítulo anterior ni ese tipo de cosas. Así que, qué sé yo, simplemente vayamos a ver qué sucede en este. Los invito a chequear las membresías si es que están interesados a través del botón unirse debajo de este video para poder obtener acceso temprano a videoreacciones de hasta 3 o 4 días antes de su publicación oficial, solo para animes fuera de temporada que esté siguiendo en un momento puntual. En fin gente, sincronícense conmigo, tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí. Y bueno, empezamos en 3, 2, 1 y play. Bueno. ¡Oh, oh, 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 oh! Eso fue mucho más pro de lo que lo recordaba. Estamos empezando entonces a con un... Oh, como sueño lo está viendo. Pensé que estamos empezando con un flash forward de algo que va a suceder estilo... Onikakushi. O sea, estilo Oniadamashi, ¿no? Donde al principio te muestran algo que supuestamente iba a suceder, pero después no sucede. No sé. No sé. Tengo miedo. Pero, onda, sea que eso vaya a suceder o no, fue mucho más pro y balas que cualquier cosa que hayamos visto parecida en la original. A ver. Soy yo perturbador. Soy yo perturbador. Ah, man. Estaría bueno que intentes acordarte. Ah, man. Es importante. Eso nunca es una buena señal. Pero sobre todo que Rika no haya llegado todavía. La actitud de mío. Repentina. Como si ya supiera de antemano. Oh, Rika. No se, no sé. No. 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 Te podes llamarle una enfermedad, pero no desde el punto de vista de lo que una enfermedad es, ¿no? Simplemente simbólicamente hablando Oh, no esperaba verte, men Oh, ¿por qué hablar directamente con Satoko? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ouch! Oh, ¿de dónde saliste, Irie? ¿Qué hacías acá? Oh, ¿qué hacías acá? Oh, ¿lo de Satoshi estamos hablando? No No Mmm Mmm Oh, finalmente te vemos Satoshi Oh, finalmente te vemos Pero volvió Investigando la causa, pero un poco amenazantemente Porque no lo convence la situación actual Oh, ¿esto es nuevo si me lo preguntás? ¿A todo esto? Entiendo a Rica, pero... Mión está más sospechosa de lo normal Definitivamente Está de vuelta ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Santas casualidades! Ah, Keiji, por favor Cele blando, cele blando Esa cara ya te lo dice todo ¡Uf! ¡Súper bien! ¡No sabes! Ah, no Ya comienza el sufrimiento Como tal Está intentando ponerle buena cara al mal tiempo Mión ahora mismo Más que obvio No Ni siquiera No Gracias. Está bien como lo traducieron, pero definitivamente Satoko dijo algo como que cuando menos aprecio el sentimiento, ¿no? Que estás poniendo, que estás dando. ¿Y cuál es el punto en seguir ocultándolo, no? Gracias. De nuevo. Gracias. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Y bueno, todos mintieron sobre la situación y no llegamos a nada. Lo ideal sería decir que esta es una época bastante antigua. Por ende, no tenés algo disponible con que grabarte a escondidas. Audio o video. Si no, sería mucho más fácil denunciar esto. No, no tenés algo. No, no tenés algo así. No, no tenés algo. Me voy a comer. No, no tenés algo. He mirafácil con que grabarte a escondidas. Es decir, si. No, no tenés algo. No tenés algo. No tenés algo. Sí, sí. ¿Quién va a poder estudiar Bajo esa situación? Necesitas más pruebas De nuevo va a terminar Nada útil Esta visita Que no vino a la escuela Oh god Que actitud de porquería Te juro Tener que volver a pasar Por todo esto Después de ya haberme visto La serie original Lo hace todavía más frustrante Como el ojete No llegó a nada No, ya sé No tiene sentido Agarrarse la asa Con la profesora Oh god Que frustrante Que es todo esto Que has de Lo hace luego No Lo hace luego Lo hace luego Otra más que está poniéndole Buena cara al mal tiempo No me compro su actitud Todo apunta a que vamos a estar yendo A por justicia, a por mano propia de nuevo Si Qué mala suerte, Dios mío Igualmente si vamos a estar vigilando Es para que como diciendo Dejen de romper las pelotas No van a estar vigilando una miércoles No van a estar vigilando una miércoles Not bad Oh, 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 oh Insta Oh, Dios mío, no me digan que estamos yendo a por esto de nuevo Oh, oh, ok Oh Diría que O sea, tengo unos comentarios De cómo comenzó la ejecución De esta escena Pero vamos a dejarlos para Para después del capítulo Sí, definitivamente Oh, God La cara de rica También te lo hice todo Oh, gracias a Dios Apareció el ending A ver Primero que nada vamos con la crítica De esa escena ¿Por qué? Porque En la serie original Teníamos todo un setup Mejor armado Para que cuando sucedió este momento Fue como que No solo sorpresivo Sino que fue Deprimente Sino que fue ¿Cómo decirlo? Shockeante Perturbador Aquí fue sorpresivo Simplemente Porque Si mal no recuerdo En la original Hubo muchas más escenas Y mucho más tiempo Para Preparar una situación En la que Keiichi estaba Llegando al A un punto Tan Desarrollado De Hermandad De Hermandad Claro A con Satoko Por así decirlo A falta de una mejor palabra Que Satoko Llega a su punto de quiebre En la escena Esta del almuerzo Acá es como que Mencionamos Hicimos una implicación De hermandad En previos capítulos Cuando fueron a la casa De Keiichi Y ahora de la nada Saltamos a esto No sé si entienden Por qué siento Que no fue Ni de cerca Tan impactante Y fue Súper rápido Esta escena Fue Dolorosamente Larga En el En el original A un punto en que Oh Gods Era todavía Más difícil De ver Aun cuando esta fue Mejor Desde el punto De vista Visual Es como que Reitero gente No me malentiendan Fue un espectacular Capítulo Simplemente pienso que El setup Para esto No fue No fue Lo suficientemente Bueno Onda tiene un Efecto parecido Capaz que a los Que lo están viendo De cero Desde esta temporada No les No les molesta Lo que a mí Me molesta Es un poco Inevitable Comparar No sé Díganme Qué piensan Ustedes Al respecto Yo pienso Que Definitivamente Faltó Setup Para este Estallido Dentro Este estallido Emocional Dentro de Satoko A cuando Keiichi Le 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 tocó La cabeza No Que es Para los Nuevos Algo que Su hermano Siempre hacía Por ella Y algo Típico De De anime En general No No sé Cuando menos No pude Evitar Que me Molestara Un poco Eso Después Algo Que lleva No Desde este Arco Que lleva Tiempo Molestándome Es el Hecho De que Ok Tenemos El setup De Del capítulo 2 Y después Del capítulo 2 Dejando De lado El último O ante último Capítulo El de Wataramashi Con ese Cambio de Actitud Tan violento En rica Dejando De lado Esa instancia Y lo del capítulo 2 Nunca más Hemos tenido Una perspectiva De rica Sobre la situación Y monólogos Internos Como tal A un punto En que Me gustaría saber Qué es lo que Está pensando Cómo se siente Respecto a cada Nuevo Loop A cada nueva Situación Qué tan Cansada Está De todo Esto Etcétera Etcétera De todo Ese tipo De cosas Siento Que No sé No puedo Evitar Sentir Que Después De que La tirás De nuevo En todo Esto A por Circunstancias Completamente Desconocidas Y No nos Mostrás Cómo Se siente Más allá De lo Obvio Más allá De lo Que sí Sucedió Que acabo De mencionar En fin Gente Buen capítulo Pero en contraste A la original Ni de cerca Tan impactante Ni de cerca Ese es un Ese es un Sentimiento Que Que me ha Estado Dando Esta nueva No es una Readaptación No es un Reboot No es un Remake No debería Usar ese Tipo De terminologías Pero Es un Sentimiento Que comparto Desde Desde el Comienzo Que Genial Buenísimo Sobre todo Visualmente Pero Ni de cerca Tan impactante Soy el Único Que Si el Único Que piensa Así Díganme En la Caja De Comentarios Que piensan Ustedes No olviden Dejar Un Like Nos Vemos La Próxima No tomen Todo Esto Como Hate De mi Parte Simplemente Es como Que Deja Que Desear Y no Es un Sentimiento Bonito En fin Es todo Chau chau Chau